Soy el profesor de matemática, Ricardo Héctor Pacheco. Números racionales. Vamos a ver el desarrollo de un problema. En la carnicería de Don José, compré 3, un cuarto kilogramos de asado para mi hermana y un kilo y medio kilogramos del mismo asado para mí. Gasté por la compra efectuada 1.404,1 pesos o coma 10. ¿Cuánto dinero me tuvo que pagar mi hermana por la compra que le realicé? En principio, vamos a extraer los datos del problema. 3, un cuarto kilogramos de asado es para mi hermana. Un kilo y medio de asado es para mí. Gasto total 1.404,1 pesos. Vamos a ver ahora el planteo y desarrollo del problema. Como primera medida, vamos a transformar los números mixtos en fracciones. 3, un cuarto resulta igual a 13 cuartos. Para transformar todo número mixto en una fracción, multiplicamos el denominador de la parte fraccionaria del número mixto, en este caso 4, por la parte entera, 3. Y le sumamos el numerador, 1, 4 por 3, 12, más 1, 13, que es el numerador de la fracción. El denominador de la fracción es el mismo que el denominador de la parte fraccionaria del número mixto, 4. Por esta razón, 1,5 kilogramos resulta igual a 3,5 kilogramos. El peso del asado comprado va a ser igual al peso del asado que le compré a mi hermana, más el peso del asado que me compré para mí. Es decir, 13 cuartos kilogramos más 3,5 kilogramos. Amplificamos la fracción 3,5 para hallar una fracción equivalente con denominador 4. Por lo tanto, el denominador de 3,5 va a resultar igual a 4. Para llegar al denominador 4, multiplicamos el denominador 2 de 3,5, de la fracción 3,5, por 2. 2 por 2, 4. Por lo tanto, el numerador se multiplicará por 2 para obtener la fracción equivalente. 3 por 2, 6. Es decir, que 3 medios y 6 cuartos son fracciones equivalentes. Como los números fraccionarios a sumar tienen ahora el mismo denominador, el numerador se obtiene haciendo la suma de los numeradores que intervienen. 13 más 6, 19. El denominador del resultado resultará igual a los denominadores que intervienen en la suma. Y ahora planteamos una regla de 3 simple para saber cuánto cuesta el kilogramo de asado. Decimos, si 19 cuartos kilogramos de asado, que es el total de asado comprado, cuestan 1.404,1, un kilogramo costará X pesos. Esta regla de 3 simple se resuelve con el producto cruzado. 1 kilogramo por pesos, 1.404,1, dividido 19 cuartos kilogramos. Simplificamos los kilogramos y nos queda 1.404,1 pesos dividido 19 cuartos. Como sabemos, esta división de números fraccionarios se resuelve con el producto cruzado. 1.404,1 por 4 nos da 5.616,4 pesos. Dividido 19 resulta 295,6 pesos por kilogramo de asado. Queda saber cuál es el monto total que me tiene que pagar mi hermana por la compra del asado que le efectué. Para eso recurrimos otra vez a la regla de 3 simple. Si un kilogramo de asado costó 295,6 pesos, 13 cuartos kilogramos costarán X pesos. Otra vez efectuamos el producto cruzado. 13 cuartos kilogramos por 295,6 pesos dividido 1 kilogramo. Simplificamos los kilogramos y obtenemos como resultado 960,7 pesos que es el dinero que me tiene que dar mi hermana para pagarme el asado que le compré.